Merecimiento En este momento, si estás escuchando este mensaje, es porque es especial para ti. Cae para ti no solo un mensaje, sino una apertura de conciencia, una activación, una apertura hacia el merecimiento. En primer lugar, conecta contigo. Con tu respiración, ponte en un lugar donde nadie te moleste y puedas tener un encuentro íntimo y perfecto contigo. Es momento de escucharte sin reservas, de ser muy transparente y honesta y honesto. Y sentirte y permitirte e integrar, aceptar tus sombras, tus luces, tus miedos, tus posibilidades. Pero ante todo, es momento de que sientas cuánto te ama Dios. Y cómo Él quiere hablarte y quiere que te des cuenta que te mereces lo mejor y lo mejor. Y que Él, con su infinito amor, está dispuesto a entregártelo todo. ¿Cómo te sientes cuando alguien te ofrece algo muy costoso, muy valioso, de gran valor? Lo aceptas, lo agradeces, miras al cielo y dices, Padre, yo quiero esto, gracias por ofrecérmelo. Sí, lo deseo y lo permito, permito, permito que suceda. O por el contrario, encorvas tu espalda, miras hacia abajo y con mucha tristeza dices, no, lo siento. Yo no puedo. ¿Te gustaría, te gustaría eliminar el no puedo de tu vida ya por siempre y para siempre? Dios te ha visto sufrir tanto, rechazar tantos tesoros que Él te envía, que hoy quiere recordarte. Que eres su amor en la tierra, eres su extensión y que todo lo que tú recibas, bueno, es honrarlo a Él. Que cada vez que tú te amas, te cuidas, te bendices, te escuchas, lo estás escuchando a Él porque Dios vive en ti. Por eso, a partir de este momento, jamás digas, no puedo. Simplemente di, quiero. Y quiero hacerle esa ofrenda, esta ofrenda maravillosa a mi Dios. A ese Dios que vive en mí, en mi cuerpo. Todo se lo merece y todo me lo merezco. Y todo me lo permito. Y siente, como estás totalmente a salvo. Y como todo llega a ti. Para que puedas vivir esa experiencia que deseas y anhelas. Dios te lo concede todo. Todo. No hay nada demasiado grande para Él. Te ama tanto. Él se ama a través de ti. Por eso te lo concede todo. Y todo te lo permite. Incluso en libre albedrío. Pero ¿y tú? ¿Eres consciente que Dios vive en ti? Y que al negarte el gozo, la paz, la armonía, el bienestar, el amor, la salud, la opulencia, la abundancia. ¿Se lo niegas a Él y al mundo mismo? ¿No te das cuenta que el mundo que tú quieres cambiar, solo puedes cambiarlo desde tu visión amorosa, desde tu merecimiento? No te das cuenta. No te das cuenta que lo tienes todo a tu servicio. Así es. Todo está preparado y dispuesto por y para ti. todo lo que desees, todo lo que necesites, todo lo que te ofrezca, no mires su valor económico, no mires la dificultad del proceso, simplemente, di sí, claro que sí, me lo permito y me lo merezco, mira hacia arriba, hazle un guiño a la divinidad y dile, tú sabrás cómo hacerlo, porque esta experiencia la vamos a vivir si es para el mayor bien del universo. La vida, la vida es maravillosa y la vida se vive a través de ti y a través de ti Dios expresa su obra, Él derrama su amor sobre ti y ese amor también son bienes, experiencias, presencias, todo aquello que puedes ver, sentir, tocar, oler, todo eso es amor que se te dona y se te entrega solo por ser hija o hijo de Dios. Elige decir sí cuando quieras decir sí y permítete quitar del vocabulario el no puedo y cámbialo por cómo lo puedo conseguir, lo quiero, lo deseo y cómo puedo hacerlo. Si cambias el no puedo, por el cómo puedo tenerlo, si cambias el es que lo deseo pero ahora mismo no puedo no puedo por, gracias, gracias por concedérmelo, gracias porque es justo lo que deseaba. Tu vida cambiará por siempre y para siempre. Ya ha cambiado porque estás aquí escuchando este mensaje que Dios quiere enviarte y te está enviando con su infinito amor, está usando mi voz, pero es para ti, para ti corazón. A partir de este momento permítete prosperar en todos tus proyectos porque en esa prosperidad prospera el mundo y prospera la divinidad que hay en cada célula, en cada partícula, en todos tus cuerpos, en todo tu ser. Permítete, ese merecimiento, no hay nadie, escúchame bien, nadie que se merezca lo mejor más que tú. Todos lo merecen igual, pero nadie lo merece más. Así que a partir de ahora, nunca más digas no puedo, di quiero, gracias, gracias, gracias. Y todo llegará a ti con facilidad, felicidad, gozo y gloria. Espero que te sirva, que te ayude. Con todo mi amor he canalizado este mensaje para ti. Yo, Libertad Castro Cano, una servidora de Dios, te desea los mayores tesoros, las mejores experiencias. Te abrazo en mi corazón y te bendigo. Y si crees que este mensaje puede ayudar, compártelo, compártelo en tus grupos, a tus familiares, en tus redes sociales. Que las personas despierten al amor. Que las personas despierten a la luz.